Colombia tenemos que aceptarlo, Gustavo Petro tiene que renunciar e ir a la cárcel por sus vínculos con narcotraficantes que le financiaron la campaña presidencial Y la vida no es así, la vida es complicada No, 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 venga, venga, venga Hagamos veeduría en serio, parce Rechacemos y condenemos a los corruptos Critiquemos todos los escenarios cuestionables que le siguen saliendo a este gobierno Pero hagámoslo con criterio No repitamos como loros las mentiras que los medios quieren meternos a la fuerza por los ojos 5 puntos que usted debe conocer sobre las declaraciones y el caso de Nicolás Petro Tenga una postura consciente Aunque antes de verlo rápidamente tengamos en cuenta lo siguiente En este escenario tan doloroso y decepcionante que puede producirnos con razón una indignación legítima a todos El país tiene que estar conectado al avance de las investigaciones, pero ojo Sobre todo al material probatorio que surja de ellas que es lo más importante Para ver qué fue lo que pasó realmente con los dineros sucios en las manos de Nicolás Petro y Aizuris Vázquez Y no estar haciéndole juego a veces inconscientemente a la desinformación que tanto quieren difundir al respecto Ahora sí, vamos a los puntos Y recuerden compartir esta información a ver si le abrimos los ojos así sea a una persona 1. No podemos permitir que este sea el inicio de un golpe de El papel de la Fiscalía General de la Nación en Colombia no es imparcial, no es objetivo y no es ecuánime En ese orden de ideas lastimosamente esta institución no tiene credibilidad El fiscal general mantiene extralimitándose de sus funciones Y nosotros como ciudadanos no podemos comernos su cuento tan fácil Es esta una de las instituciones desde donde quieren perpetrar un golpe de Ech*** hablando en Colombia Y el caso de Nicolás Petro era lo que necesitaban para avanzar en ese objetivo Nicolás Petro y Aizuris Vázquez ya admitieron su enriquecimiento ilícito en los estrados Y también han dado la deplorable noticia al país de que supuestamente parte de ese dinero también entró a la campaña presidencial Y pese a que ha habido contradicciones de los dos culpables con sus propias declaraciones Las investigaciones tienen que avanzar para que todos los responsables caigan El gobierno nacional ha actuado con la rectitud necesaria Sin importar incluso de que se trate del mismísimo hijo del presidente Para hacerle frente a la corrupción con altura y que paguen cárcel los que tengan que pagar Pero no nos quedemos ahí y miremos más de cerca el gran problema En este caso no solo se busca acusar y condenar a los culpables del hecho delictivo Sino sobre todo intentar minar el trabajo del gobierno nacional E intentar impedir que nombren a una nueva fiscal general en el 2024 Para que sea el uribismo el que vuelva a poner a su antojo fiscal de bolsillo Maneje como quiera el poder judicial y desde allí pueda contribuir a perpetrar precisamente ese golpe Este escenario se traduce en un gigantesco conflicto de interés dentro de la investigación del entramado delictivo En donde acusan a la vicefiscal Marta Mancera de ser el verdadero poder oscuro detrás del poder judicial en Colombia Y de ser quien está cometiendo actos en contravía de la democracia Para aportar su granito de arena al entorpecimiento del trabajo de Gustavo Petro Hay que recordar que alrededor de la hoja de vida de esta señora se encuentran indirectas relaciones con el cartel de Cali O supuestos sobornos a cambio de no hacer precisamente de manera correcta su trabajo El punto es que como Noam Chomsky nos los advirtió a los colombianos desde hace semanas Todas las piezas del engranaje están funcionando Fiscalía, Contraloría, medios de comunicación tradicionales, partidos políticos de derecha Todos están encintados en búsqueda no de hacer oposición como sería sano en una democracia Sino para tumbar al gobierno Este caso no puede ser su palanca que les permita lograrlo Segundo, cuando denuncias a la izquierda te protegen, cuando denuncias a la derecha te asesinan Aquí en Colombia la justicia y los medios de comunicación le creyeron a Deysuris Vázquez cuando hizo sus denuncias como debe ser De inmediato también, siguiendo el proceso correctamente La fiscalía le asignó protección y están llevando a cabo el proceso con una rapidez extraordinaria Para llevar a buen puerto la investigación Un aplauso, bien En cambio Aida Merlano lleva años denunciando una mafia de corrupción y de compra de votos tremenda en la costa Que salpica clanes políticos de mierda como los Char y los Guerlain Y a ella, pese a que ha entregado material probatorio No solamente han intentado asesinarla en diferentes ocasiones Sin que se halle supuestamente a los responsables Sino que no ha habido ni mierda de rapidez en su proceso como debería Dejando a los intocables multimillonarios Alex Char, Julio Guerlain y Iván Duque Quietos, tranquilitos, cómodos Hombre, dice que está aspirando a elecciones regionales otra vez Aida Merlano aseguró que a la campaña del expresidente Iván Duque Las familias corruptas de la costa le entregaron más de 6 mil millones de pesos La fiscalía no dijo ni muu Los politiqueros toditos guardaron silencio eso si... Duque ni hablar junto con su madre alias la madrina Terminó el proceso el periodo tranquilito Merlano mientras tanto denunciaba un carrusel de la contratación con fines políticos en la costa Habla de cifras exorbitantes como 18 mil millones de pesos Ella tiene una condena y hay videos que prueban lo que dice Y otra vez el fiscal Barbosa en silencio paseando en San Andrés Que avancen rápidamente las investigaciones de las declaraciones de Aysuriz Vásquez Y por favor que le brinden la seguridad necesaria Pero ¿Cuándo se supone que va a avanzar el proceso donde Aida Merlano denuncia la corrupción electoral de los charlos, Guerlain y el uribismo? No podemos seguir teniendo en Colombia una justicia de doble rasero Que pretende incluso atentar contra la democracia cuando la alternatividad administra el Estado Y pretende en cambio proteger a los corruptos cuando se denuncia la criminalidad, la corrupción de la derecha Tercero Clanes como los char y personajes como de la espriela son mencionados en este entramado de corrupción ¿Por qué las instituciones de este país, yo siempre me pregunto, protegen tanto al clan político de los char? Censuraron un libro en la editorial Planeta Que iba a hacer público el funcionamiento de la mafia que hay tras ellos En impunidad quedó su ficha en el gobierno de Iván Duque y Karen Abudinen Que ya sabemos desfalcó multimillonariamente a nuestro ministerio de la STIC La Contraloría liderada por Margarita Cabello, también ficha de los char Sancionó injustamente a Daniel Rojas, presidente de la SAE Cuando este impidió que el Estado colombiano firmara un contrato en desfavor de nuestras arcas Con la empresa, pues precisamente AAA Que beneficia económicamente a los char en la costa No pasó nada tampoco por la cercanía de los char con los corruptos de los nules Recordemos que Katia Nule es nada más y nada menos que esposa de Alex Char No pasó nada con el caso de Aida Merlano como lo mencioné en el punto anterior Y ahora parece que otra vez pretenden dejarlos intocables en este nuevo caso Del dinero sucio de Nicolás Petro que también lo salpica Ponga mucha atención a esto y vamos a compartir esta información Daisuris Vázquez es íntima amiga de la actual gobernadora charista del Atlántico Elsa Noguera Su relación con el clan político de los char y las conversaciones de Whatsapp entre ellos Que salieron a flote en medio de la investigación que está realizando la Fiscalía Solo deja entrever que la estructura detrás de este caso puede ser mucho más oscura de lo que parece Pero contrario a estar relacionada con el esqueleto ideológico del gobierno Parece que estar relacionada es con sus más grandes contrincantes En este caso de la costa, es decir el clan político de los char Según las conversaciones mencionadas en las audiencias Daisuris Vázquez habría interferido en la adjudicación de dos contratos Celebrados entre la gobernación del Atlántico de Elsa Noguera y una fundación Valiéndose de un supuesto tejemaneje delictivo Para que esa adjudicación de un millonario contrato beneficiara a personas cercanas a ella De la misma forma casualmente la Fiscalía, el fiscal, no quiso hablar de la conversación de Whatsapp Que al parecer accidentalmente sacaron a la luz mientras estaban en la audiencia En donde se veían conversando con confianza a Alex Char y a Daisuris Vázquez Y en cambio lo que hicieron fue disque sacar una imagen con una supuesta red criminal En donde ponen las fotografías de personas que ni siquiera fueron mencionadas como el abogado Miguel Ángel del Río O que tienen cero relación en el tema como Cielo Rusinque Pero venga, ¿y dónde está la foto de Alex Char ahí? Ese que sí está en las conversaciones de Whatsapp Otra vez es asqueroso el actuar de la Fiscalía Que con aparente desinformación por omisión y desinformación por mentira directa Busca generar un ambiente hostil únicamente en contra del gobierno nacional Pero se queda calladita y poco actúa frente a los escenarios cuestionables Frente a todos los nexos que mencionamos Frente a la corrupción que ni siquiera salpica sino que baña al clan político de los Char Cuarto, diferencias y similitudes con otros casos de corrupción No puede haber fanatismo Aquí no hay nada que justificar Si Nicolás Petro usó su apellido para delinquir junto con su pareja Tienen que pagar la respectiva condena El debate se plantea es alrededor de si son comparables escenarios como la niña política y el proceso 8000 Con este que estamos viviendo en este momento Todos tienen similitudes y grandes diferencias El primer lugar común es ese que se convirtió en un maldito cliché político en Colombia Que reza todo fue a mis espaldas Aunque Gustavo Petro no ha dicho esto Sino que por el contrario negó que esos dineros hubieran entrado a la campaña El segundo es que todos los casos salpican es las elecciones presidenciales y su financiación Y salieron a flote solo luego de que el presidente ya hubiera sido electo El tercero es que hay narcotráfico involucrado en las tres ¿Dónde radica su diferencia? Primero, en el caso de Nicolás Petro no se ha hablado de compra de votos como si ocurrió con los otros Segundo, el gobierno de Gustavo Petro está enfrentando con toda la transparencia esta contingencia Que claro, dejan entredicho su legitimidad lastimosamente Pero que no utiliza el poder ni para obstaculizar, ni para coptar a la justicia, ni para lavarle la cara a nadie Como si ocurrió por ejemplo sistemáticamente en la ñeñe política Que a propósito archivó rapidito al fiscal Barbosa Tercero, a Gustavo Petro no se le vincula directamente con el alias Hombre Malboro Ni con Gabriel alias El Turco Sierra, ni con Oscar Camacho Que son los que están detrás del dinero ilegal de Nicolás Petro En los casos anteriores si habían vínculos directos con los presidentes Cuarto es que los otros expresidentes si encarnaban el poder del establecimiento Por lo tanto lo tenían a su favor a la hora de defenderse En este caso los órganos del estado, incluso extralimitando, se han fungido como opositores del gobierno nacional Lo que garantiza más transparencia en la investigación Pero también posibles intentos de querer que su resultado sea negativo Para condenar al gobierno a intentar avanzar en lo que ya hemos mencionado aquí Un golpe de **** blando Quinto, basta de desinformación medios tradicionales Lo más reconnante de todo es la gigantesca nube de desinformación que ha habido alrededor de este caso Nada más una de las primeras falsas afirmaciones que Vicky Dávila sacó al respecto Que lastimosamente se hizo viral aunque ella después la borrara de su cuenta de Twitter Decía textualmente lo siguiente Urgente, Nicolás Petro le dijo a la fiscalía que su papá, el presidente Gustavo Petro Si sabía del ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial Cosa que para ese momento era totalmente falsa Esto no se trata finalmente de si Gustavo Petro sabía o no Sino que él ha negado el ingreso de cualquier tipo de dinero irregular a su campaña Y esto va de la mano también de otras notas que rondan por ahí en redes sociales En donde afirman dizque que hay pruebas contra el presidente Sabiendo que a día de hoy ni siquiera hay pruebas contundentes de que el dinero entró a la campaña Hay que esperar que el proceso judicial siga avanzando y nos vaya demostrando que fue lo que ocurrió en todo este entramado Mientras tanto esté atento a los análisis, a las notas A las fuentes de información alternativas Para que mensajes como estos que acabo de expresar aquí como el de Vicky Davila No sean difundidos masiva y malintencionadamente para engañar a la gente Para viralizarlos y hacer que las personas tomen como verdad mentiras que simplemente nos hacen mucho daño ¿Qué opinión le merece a usted todo este caso? La indignación generalizada más que legítima es humana Pero no podemos permitir que esa indignación sea caldo de cultivo de falsedades y desinformación Para afectar negativamente, torpedear y finalmente tumbar la alternatividad política en Colombia Dejen aquí sus comentarios que saben que siempre los estoy leyendo ¿Qué se viene para el país? ¿Cómo nosotros debemos afrontarlo? Bueno, si usted sigue viendo este video es porque definitivamente el tema le importa Por eso le voy a hacer entonces una invitación personal Yo soy Hernán Muriel, director y fundador del medio alternativo de comunicación Cofradía para el Cambio Hombre, pues aunque nosotros no creamos, hoy estamos jugando un papel importante Me refiero a todos a los que nos gusta la comunicación, las redes sociales, el mundo digital, etc. En la disputa ideológica colombiana Anímese a hacer un video usted también A contradecir este video que acabo de ver si quiere A pelear con argumentos en eso en lo que usted cree Infórmese bien, consulte otras fuentes, cite a algún autor Escuche e intente aprender de puntos de vista diferentes al suyo Pero, venga, cree contenido y compártalo Etiquétenos en las historias de plataformas como Instagram si quiere pues para nosotros compartirlo Todo eso con el fin de que contribuyamos a democratizar el panorama comunicacional de este país Aportemos un granito de arena Expresemos y expongamos nuestras perspectivas de país con argumentos, con respeto Y ojo, sobre todo con información verificada y real No sabemos hasta dónde puede escalar lo que pensamos Ojalá, por supuesto, detrás de ese pensamiento Y por eso es que hago el llamado a este verdaderamente la intención De mejorar los contextos sociopolíticos de Colombia Gracias por escuchar el mensaje y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales